Se vuelve veranillo Que yo te regalé Ya no debes usarlo Lo nuestro terminó Ya tienes otro amor Que solo puede ser Que luzcas en tu mano El anillo que te di Tan solo Tan solo Vivo sin tu amor Tan solo Tan solo Vivo sin tu amor Que rápido buscaste Que me reemplace a mi Que cambio solo vivo Con mi amigo el licor Que rápido buscaste Que me reemplace a mi Que cambio solo vivo Con mi amigo el licor Y seguimos bailando Con fresa juvenil Y dalmas de ríos Ella Devuélveme el anillo Que yo te regalé Ya no debes usarlo Lo nuestro terminó Ya tienes otro amor Que solo puede ser Que luzcas en tu mano El anillo que te di Tan solo Tan solo Tan solo Vivo sin tu amor Tan solo Tan solo Vivo sin tu amor Que rápido buscaste Que me reemplace a mi En cambio solo vivo Con mi amigo el licor Que rápido buscaste Que me reemplace a mi En cambio solo vivo Con mi amigo el licor Pero no debes usarlo Que me reemplace a mi Que no te sienten Que me reemplace a mi Que me reemplace a mi Que me reemplace a mi Gracias.